Bueno, acá va la pelota, miren lo que pasa, los centrales y el marcador de punta se dejan anticipar, insólito lo que pasó en la defensa de Olimpo, así te vas a la B, Olimpo, dejate hinchado, así te va derecho a la B, le deja la pelota a Puceto de surda, el arquero tampoco hace nada, increíble, uno hace...